Este perrito es Cessna, tiene menos de un año, fue rescatada, atropellada, se le hizo un carrito con el cual ahora se moviliza perfectamente. Venga mi amor, se le está buscando un hogar, así que si alguien quiere adoptarla, por favor comuníquese con nosotros a amigosanimales.gmail.com Cessna, es muy cariñosa, muy juguetona y sociable. Venga mi amor, venga, venga.